Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal y hoy estamos en el survival challenge ¿Llamaba así? No sé, algo así era... algo de superviviente Este challenge es idea original de Dr. Epoio No, no voy a hacer la rima Y la verdad es que cuando me enteré de que Spursito iba a hacer este challenge Pues le dije, Spurs, nomíname Nomíname porque la idea me parece espectacular, es tremenda y quería subirla al canal Así que vamos allá, ya sabéis, bueno, si no lo sabéis os la explico El survival challenge, espero que lo diga bien Consiste en hacer un food draft con 7 vidas Y tienes que quedarte por lo menos con una, con dos No se te pueden agotar las vidas, si no, las cagao Las cagao porque tendremos que descartar un jugador agarrados a la silla de más de 97 de media Si no superamos el challenge Lo que pasa es que yo los jugadores de más de 97 de media Lo más cerca que estoy de ellos es en el food draft No, 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 porque ya sabéis Que yo jugadorazos como que no Así que vamos a hacer una cosa Como no puedo hacer eso, voy a hacer algo similar Voy a descartar un jugador que me tocó hace ya un tiempecillo Y la verdad que ese jugador es... Pero yo las quiero en... ¿Qué? Kaká, nos vamos a jugar a Kaká Pues no es un jugador de más de 97 de media Pero coño, le tengo mucho cariño Nos tocó a la primera Y es el mejor jugador que me ha tocado en todo este FIFA Si no recuerdo mal Así que Kaká International, Man of the Match Lo tendremos que descartar si no superamos el challenge Pero espero que no lo tenga que descartar Así que vamos a empezar con el Survivor Challenge La formación pues como que da un poco igual Así que voy a coger la 3, 4, 3 No sé, pues por coger una Vamos allá, capitán, importante que salga una media baja Ese momento en el que te das cuenta que no explicaste las normas El Survivor Challenge consiste en que tienes que sacar un jugador de poca media Y superarlo todo el rato Es decir, yo ahora saco a Nani Vale, 82 de media es una buena media Porque luego tendré que sacar un jugador de 83, 84 para arriba Si no, gastaremos una vida Repito, tengo que sacar jugadores de mejor media De lo que haya sacado anteriormente Así que pillamos a Nani 82 de media está perfecto Porque para ser el capitán pues siempre salen medias altas Y no tenía ¡Uh! No, uh, no 82 de media no No vale repetir Tiene que ser superior y soy gilipollas No tenía que haber cogido el delantero centro Yo vinco Ahora tenemos que sacar un jugador de más de 87 de media Si no, perdemos vida Bueno, bueno, Gareth Bates 88 está bien porque solo subimos un puntito Y me da esperanza a que aquí me salga un Iniesta o un Modric No, 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 no No me jodas, tío Ya perdemos una vida Ya está Una vida Perdía Vamos a apuntarlo Porque si no luego se me pasa Voy a coger el defensa Y confío en que me salga uno de 78 No, pero, pero ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? 87, 86, no ve ¿En serio? Tengo que coger el de 86 O sea, cogemos 75 de media Y ya va 86 Venga, fiesta Va uno de... ¡Oh! 88 Bien, 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 bien Aldo Rider Aldo Rider Ahora uno de... Voy a coger el extremo izquierdo Porque si tengo que sacar uno de más de 88 Este es el sitio Extremo izquierdo Royce de 89 Sí, sí, perfecto Aquí un Iniesta Un Iniesta Ahora sí O un Luka Modric ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Matuidi! ¡Oh, Matuidi! ¡Vámonos! 91 de media Lo que pasa es que para superar esto Va a estar muy chungo Tenemos seis vidas aún Más de 91 ¡Jul! Tío 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 El touch Este no Este no Me quedan ya Cinco Cinco vidas Ya Ya cinco Muy bien Muy bien Y todo lo que nos queda por abrir Venga, va Por favor Por favor Que no quiero descartar a caca ¿Y por qué pongo la voz como si he sacado algo bueno? Si la he cagao No tengo más de nada ¿En serio? ¿Pero qué cojones? ¿Otra vida ya? ¿Otra vida ya? ¿Otra vida? Increíble Vamos a apuntarlo Solo me quedan cuatro vidas Y tengo que abrir todos los suplentes Y el portero Venga Fiesta 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 Esto es una broma, ¿no? 79 Madre mía Me he salvado Me he salvado 79 de media Y el otro era de 78 Me cago en mi prima, tío Te quiero, Gusano Te quiero Te lo juro Te quiero Te quiero Venga, va Uno de más de 79 No es... Vale 80 80 Bien, bien Ahora quiero una racha buena Por favor Ahora un 81 82 No 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 ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Este... Algo peor No puede salir Esto es increíble Otra vida menos Solo me quedan tres Fiesta Fiesta Ya lo podemos hacer bien Aquí Porque... Es que ya veo Que ahora me sale Uno de 90 y pico Ya verás Bueno Bueno 80 80 Vamos a ir despacio ¿Eh? Despacio No No saltemos mucho ¿Estás de broma? ¿Estás de broma? Otro de 80 Y 80 Pero tanto cuesta sacar uno de 82, 83 Anda ya Anda ya Pues 77 Otra vida menos Solo me quedan dos Que guay Que divertido Que juego más divertido y espectacular Venga Solo dos vidas Y todo lo que tengo por abrir Vamos Si yo supero este challenge ahora Seré el puto amo Es que esto no lo supera Ni mi prima en tanga Bueno Vale Por fin Vamos a coger el de 80 de media Vamos Mi prima en tanga Hago de más de 80 Vale 81 Así Si mira Si seguimos así hasta el final De uno en uno Vamos Perfecto Rondón Bien Ahora 82 82 83 Vale Perfecto Me está gustando Me está gustando Venga 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 Que solo me quedan dos vidas Tío Ten compasión Esports 84 84 Perfectísimo Hull Vámonos Está la cosa Dos vidas Y cuatro por abrir Yo lo veía muerto Y no estoy muerto 85 85 ¿Estáis viendo la jugada maestra Que estoy haciendo? Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto ¿No cantes? 81 No me 80 81 83 84 85 Soy el puto amo Soy el puto amo Soy el puto amo 87 87 Y lo tenemos Lo tenemos Hardel 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 Ya está Ya está Vamos Muy mal Lo tengo que hacer Para no superar este challenge Fatal Tendría que joder Las dos que nos quedan No sé para qué hablo No sé para qué hablo Venga Por favor Uno de más de 87 de media Y lo tenemos Lo tenemos Algo más de 87 Va 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 Alexis Sánchez me lo da Ya lo queremos Superado Alexis ¿Cómo te va la vida? Bien Así Superamos Los challenge En mi canal Y nada chavales Dejamos aquí el vídeo Espero que os haya gustado Dejad un link Ah se me olvidaba Tengo que nominar Porque es que siempre Se me olvida nominar Y todas las cosas esas A ver A quién nomino yo Va A Juanlu de Z A X Buyer Mira el tercero Iba a decir a una persona Pero tenía otra en mente también Así que Para no A que Quien lo haga Quien lo quiera Chavales El tercero es Para todo el mundo WorldRide Dicho todo esto Nos vamos Likesao Ya sabéis A ver si llegamos a más de 10.000 Likesao Seguimos la racha Porque últimamente Os portáis perfecto Así que Seguid dejando Likesao Suscribiros Si no lo estáis Y Seguidme por Twitter Y por Insta Y nos vemos Likesao Likesao